Ave María Purísima, una vez más bienvenidos y gracias por seguirnos acompañando en este importante espacio que estamos generando para seguir concientizando a todo el Ecuador sobre la importancia y gran patrimonio religioso que tenemos como país consagrado al Sacratísimo Corazón de Nuestro Señor. Una vez más ustedes pueden ayudarnos en este apostolado suscribiéndose al canal, justamente en la parte de abajo de este video van a ver un botón rojo que dice suscribirse, pueden hacerlo, por favor denos me gusta al video, like y compártanlo con todas las personas que puedan, con su familia, sus grupos de oración, sus amigos, etc. Va a ser de gran ayuda. Bien, les recuerdo que gracias a Nuestra Señora y por gracia igual del Divino Corazón hemos tenido muy buenas repercusiones, más de las que esperábamos, así que vamos a continuar sacando estos videos porque nos parece importante usar el lado bueno que tiene la tecnología para difundir y refrescar estas tan importantes devociones que tiene nuestro país. Es también una forma de llegar más a los jóvenes, que a veces no es que tengan el corazón duro, sino que hay que encontrar la forma correcta de llegar a ellos. Entonces, bien, habiendo acabado ya la novena, les recuerdo que la campaña en el fondo es por la novena de consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Si ustedes ya la tienen, síganla rezando, no es solamente para los días previos al 25 de marzo, sino se puede seguir rezando. Y si usted no la tiene, puede con muchísimo gusto pedirla, se la podemos enviar a domicilio para que usted también entre a rezarla y a difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a renovar como ecuatoriano para el país y para su familia esta consagración. Voy a dejar aquí los números. Tenemos un número fijo que es el 511-5892 y un celular el 0984-4543-29. Así que están todos muy invitados a participar de esta campaña. Bien, habiendo acabado la novena, el tema que vamos a tocar hoy y unos días más son las consecuencias de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Y hay una que me resulta a mí fabulosa de estudiarla porque uno a veces tiene una idea de que Ecuador, como es un país pequeño, etcétera, etcétera, pero nada más alejado de la realidad. Somos un país riquísimo en fe. Somos de los países más ricos en fe que hay en Sudamérica y por tanto también en el mundo entero. Así que nos tenemos que sentir muy orgullosos de eso. Y una gran muestra, histórica incluso, es el apostolado internacional que el presidente Gabriel García Moreno hizo al consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, el caso fue muy interesante y es el siguiente. Acuérdense que la consagración del país fue en 1874. El martirio de García Moreno fue en 1875, un año y medio después más o menos. Así que justo después de consagrarse el país al corazón de Jesús, García Moreno tomó la decisión de hacer apostolado internacional. No bastaba con que solo Ecuador esté consagrado al corazón de Jesús, sino que eso tenía que crecer. Entonces, a él se le ocurre la idea, y de hecho lo hace, de enviar a Francia un facsímil, es decir, una copia para la época, un facsímil del lienzo, que es este de aquí, no el de la imagen de nuestra novena, que es muy conocido aquí en Ecuador, con el cual se consagró el país al Sacratísimo Corazón de Nuestro Señor. Envía el lienzo, un facsímil del lienzo, es decir, como una copia, junto a una carta, en la cual le dice al presidente de Francia en ese tiempo, que era Patrice Bachmachon, le dice, mire, nosotros Ecuador, una república, digamos, poco conocida en Europa para ese entonces, nos hemos consagrado al Sacrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo. Eso es una devoción y una vocación que le corresponde primero a Francia, así que lo invitamos a usted, Francia, a que también se consagre. Entonces, es un caso impresionante porque internacionalmente, fíjense, un país pequeño como Ecuador, con un poco más de 40 años de fundado, le escribe a Francia, de donde salió propiamente las primeras repúblicas, la primera idea moderna de república, a decir, mire, esto que hemos hecho le corresponde a usted hacerlo, así que hágalo. Y él comienza a mover todo su contingente de forma internacional para que la devoción del Sacrado Corazón de Jesús crezca internacionalmente. Imagínense si eso pasara hoy en día, por ejemplo. Si ustedes ya se imaginaron, por ejemplo, un presidente del Ecuador escribiéndole a Francia decir, oiga, cumpla sus obligaciones, más o menos así. Es más o menos lo que pasa con García Moreno. García Moreno le escribe al presidente Magmajo diciendo, nosotros ya lo hicimos, pero usted debería hacerlo también, sobre todo usted. Y lo invita. Y hay un punto interesante que señala aquí el jesuita, el historiador jesuita, Severo Gómez Jurado, en el cual menciona lo siguiente, es la última referencia que se tiene del cuadro en Francia. Que este es un relato, un relatorio que hizo el embajador de Francia, Cristóbal Bonifaz, en 1961. Y él menciona lo siguiente, que García, dice lo siguiente, García Moreno entonces donó a Francia una copia de la imagen que había servido para la consagración del Ecuador y que ahora se hay expuesta en París, en la cripta de la Basílica del Corazón de Jesús de Montmartre. Montmartre es una basílica súper imponente de París, que está en un monte y que más o menos domina la ciudad vista desde cierta perspectiva. Entonces, es una de las basílicas principales que tiene París. Y fue ahí donde fue enviado esta copia que mandó García Moreno y según el relato que tenemos, también una copia de la carta de García Moreno. Y ustedes ven las repercusiones internacionales que tuvo la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, bien, esto es para nosotros ver realmente lo importante que fue. Los siguientes días, el día de mañana y los sucesivos también, vamos a ver otras consecuencias que también se dieron a partir de la consagración del Ecuador. Así que bien, les agradezco mucho por acompañarnos, los invito a seguirnos acompañando. Por favor, ya saben, suscríbanse, me gusten los videos y compartir. Eso nos va a ayudar muchísimo con este apostolado. Que Nuestra Señora los bendiga, que el Sacratísimo Corazón de Jesús los proteja. Como dice San Luis María Guiñón de Monfort, quien es de Dios, únásemos. Así que los esperamos. Gracias.